buenas esto es radio nemo 4 y hoy toca hablar de bélgica antártica bélgica antártica que no tiene nada que ver con bélgica aquí donde el disco se empieza a poner un poco complejo en la elaboración este es un tema es de los dos temas del disco que no son tan 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 rap que no rapeo aunque este sí que tiene hip hop o musicalmente hablando no en lo que es la música un poco aunque tiene mucha influencia de trip hop sobre todo de massive attack deportes a la hora de la creación metí unos 808 en el bombo ese que pega con la idea al principio de meterle alguna influencia más moderna más trap que luego acabé desechándola salvo por el 808 que está ahí tiene mucho blues tiene scratch tiene sampling tiene guitarras acústicas tiene arpa de boca tiene muchas cosas muchas cosas en realidad este es el tema más antiguo que hay en el disco es un tema que compuse en el 2011 posiblemente 2011 o por ahí haciendo experimentos con una guitarra acústica y al mismo grabándola con un micrófono y al mismo tiempo amplificando amplificando la y grabando al mismo tiempo el ampli con otro micrófono y grabando toda la voz al mismo tiempo es una especie de blues bastante denso oscuro ruidoso medio acústico que grabé en su momento y ese mismo día grabé otras otras otros tres temas del mismo estilo dos instrumentales y otro con con voces pero este era el que más más guapo estaba bastante te digo bastante ruidoso bastante bastante acople a propósito y también experimentando y la idea que esos cuatro estemos cuatro temas en aquella época en 2011 estaba con algunos proyectos paralelos alejados un poco del hip hop o más tirando al trip hop o experimentando como era un fobia como eran fan fan with flags cosas que ha hecho ahí con otros nombres y este era para un posible p de otra banda ficticia que se iba a llamar las putas de jesús y el tema este se llamaba moscas en la miel la canción también juega un poco como que coger las mismas frases y desordenarlas para cambiarle un poco el sentido pero está un poco inspirada en la sensación oscura que o rara que tengo al tener los bajones de azúcar las hipoglucemias cuando cuando soy diabético lo sabéis algunos ya lo digo en algunas de mis canciones entonces eso es lo la la miel que hay en las venas la la miel bajo mi piel de la que habla la canción el frío los sudores fríos los fantasmas el ruido toda esa sensación extraña cuando cuando tienes un bajón chungo de azúcar la canción en realidad la letra incluso la letra salió un poco improvisada también en ese momento necesitaba alguna letra un poco blues era un poco rara para para hacer ese experimento que estaba haciendo con la guitarra y surgió esta letra así un poco con cuatro frases dándole la vuelta son tres estrofas pequeñas y una parte instrumental la versión grabada original de este tema en su momento no se publicó como nada de ese proyecto pero en lp radio nemo que es lp que saque antes de punto nemo con temas que quedaron fuera del disco del que ya cuando fin cuando habla cuando lo acabe de repasar todos los temas del disco quiero dedicar un capítulo a repasar los temas de sp porque esas canciones iban a formar parte del disco también pero al decidir sacar el disco en vinilo o pensarlo para vinilo tuve que recortar bastante incluso algunas canciones como ésta como bélgica antártica iba a ser más larga tenía una parte instrumental más larga y tuve que recortarla en sp hay otras cuatro canciones que también iban a formar parte del disco pero las las tuve que apartar tuve que hacer una selección pero no quería que me gustaban incluso con colabos y me gustaban y no quería que se perdiera entonces saque radio nemo como un avance de lo que iba a ser el disco todas esas canciones cumplen con todos los conceptos de lo que es el disco de lo que es punto nemo y entonces esta canción la primera versión de bélgica antártica la acústica rara de 2011 suena como un traco oculto al final después del último tema se queda como sonando una radio encendida la radio nemo y hay ruidos de mar de fondo tal como si estuviera escuchando la radio en esa en esa isla perdida en el punto nemo y se se escucha esta canción un poco más es más sucia de lo de lo que se escuchaba originalmente escucha como si estuviera hacer una postura sonando una radio vieja pero un poquito más baja pero ahí se puede escuchar esa versión original del tema en cuanto a la versión dentro en el disco tenía la intención de que fuera un tema acústico de meter un tema acústico en el disco me apetecía y este entonces intenté primero recrear este de la misma forma que lo había hecho en su momento pero mejor grabado pero no lo intenté y no no conseguía hacerlo bien ya os dije yo no soy no chapurreo guitarra no consigo no no conseguía tocarla bien como como yo quería entonces dije volvamos a tirar por otro lado les empecé haciendo un colchón más más trip hop con ese bajo ese bombo de 808 que también hace función de bajo pues está está armonizado o sea está afinado el bombo va haciendo la melodía añadí la guitarra acústica con con slide muy blusero añadí también la guitarra eléctrica que va a sonar entonces llega el escribillo que no es escribir es una parte instrumental que en la parte acústica rompía con más distorsión pues aquí hice lo mismo no la guitarra eléctrica va punteando entre entre frase y frase muy al estilo blues pero simple yo no sé tocar muy bien pero lo fui haciendo yo entonces cuando llega la parte del estribillo que es cuando rompe el tema una parte instrumental la guitarra se distorsiona mucho más y ahí es donde meto el el primer sampler que suena en esta canción que es del tema con de meter man de de meters porque llegó a ese porque meto ese tema en concreto tiene un break de batería brutal brutal como de llegué yo a ese break de batería pues llegué haciendo lo que hacemos muchos beat makers que es el digno a la inversa no tenemos muchos temas que nos flipan entonces decidimos rebuscar a ver cómo coño han construido esas canciones y como que qué samples utilizan en esas canciones y yo lo hago mucho con mucho con con beat makers que me flipan como más libre como como alchemist como dila de doom cualquier beat maker risa de estos míticos con griffy pues este break de batería muy mítico lo uso mucha gente y no sé un montón de peña pero yo llegué a él y a través de control machete control machete lo utiliza en la intro de su primer disco el tema que llama control machete del disco mucho barato del año 96 que fue el primer CD de hip hop que yo me compré en el primer CD original de hip hop que tuve y este disco lo he investigado y lo he analizado mucho pues investigando este tema pues llegué a averiguar a encontrar este sample y me flipa ¿no? entonces lo utilicé ahí yo vení en el tema viene la batería un poco electrónica y ahí en el estudio pues entra la guitarra eléctrica más distorsionada y rompe con ese break de batería como más más gordo ¿no? luego hay un puente y en ese puente sigue estando el break de este de batería pero más filtrado hasta después de la segunda estrofa vuelve a entrar partiendo ¿no? sin filtrar el tema tiene una capa de delays brutales creo que casi todo lleva delays en ese tema hasta el bajo no sé hay delays muy a lo dub por todos lados todo tiene ahí entonces el tema es muy tenso mucha atmósfera pesada ¿sabes? y es la intención que transmite el tema o que quiero transmitir con el tema tenía las guitarras eléctricas que van sonando sobre todo en el primer cacho que van sonando entre frase y frase como respuesta al mejor estilo blues pero dije tampoco suena muy bien en el sentido de que no son de bien tocadas están están apañadas pero tampoco muy allá entonces que puedo hacerles para que tenga un componente más guapo y que destaquen un poco y que suenen también un toque más hip hop ¿no? pues cogí esa pista de guitarras las porté y con la aplicación Mixfather y el iPad las escaché como si la misma guitarra que yo había grabado en el mismo sitio pero las escaché la aplicación Mixfather tienes un plato ahí que puedes tú puedes manejarla perfectamente y tiene un un crossfader que va por por bluetooth se conecta por bluetooth y responde a las mil maravillas mi iPad es un iPad antiguo creo que el tercer modelo de iPad que salió tiene casi tendrá casi 10 años ya 8 o 9 años por ahí sigue funcionando lo sigo utilizando mucho para hacer música con muchas apps últimamente lo gasto mucho para esto porque como no tengo serato bueno tengo serato pero lo utilizo con conectado a esto y al no mar pt-01 scratch que también lo puedo enchufar por usb a esta aplicación y utilizarlo como serato pero en este caso no utilicé el pt-01 utilicé el scratch directamente desde la pantalla porque la respuesta y el tamaño es bastante guay es muy muy bien y el crossfader lo hice con el a través de bluetooth con el Mixfather va muy muy bien sobre todo a ver yo no soy DJ yo hago mis scratch para apañármelo en algunos temas tal cuando requiero quiero algo mucho más complejo tal pues recurro a algún DJ de verdad pero me saca de muchos apaños cuando quiero hacer algunos scratch guay así resultones y la verdad que creo que me quedaron bastante bastante guay ¿no? los scratch que suenan ahí con las guitarras eléctricas entonces le da un plus a esa guitarra que igual tocada no hubiera destacado tanto pero yo creo que así queda bastante guay es uno de mis temas favoritos del disco por toda la sobre todo por la complejidad de la elaboración de la música tiene mucho detalle luego en la segunda estrofa entra una arpa de boca entra esta arpa de boca precisamente es un poco difícil de tocar a veces pero bueno conseguí en ese en ese tema conseguí tocarlo metí la arpa de boca porque en la versión original del tema que hice en 2011 también había metido había grabado en una segunda toma un el arpa de boca porque me la acababa de comprar además en ese momento entonces estaba muy loco con el arpa de boca y pues en ese tema también lo metí ¿no? pero con efectos y con delays y tal está ahí luego me faltaba un final para el tema ¿no? este tema quería enlazarlo con el que supuestamente iba a ser el tema siguiente ¿no? estaba viendo en Netflix un documental sobre Sam Cooke que recomiendo mucho que está genial y en aquel momento en una parte del documental Sam Cooke suelta un frase se escucha la voz de Sam Cooke hablando suelta una frase que me molaba mucho para samplear y suena también el tema Travel Blues de Sam Cooke del disco Night Beat del 63 un discaso de Sam Cooke creo que mi disco favorito de Sam Cooke y este tema es un blues brutal brutal con un contrabajo brutal entonces meto este sampler este es un sampler de este tema al final con la voz de Sam Cooke sacada del documental encima y del tema original lo afino lo picheé un poco pero también toco la afinación para que quede igual a la afinación del tema que está en re no perdón que estando lo afino y del tema original solo continúa el bombo el bombo 808 y una caja ¿no? y se fusiona con el sample de Sam Cooke con el tema de Sam Cooke y se escucha pues toda la frase de Sam Cooke y llega hasta el final acabó siendo el final de la cara del disco pero en realidad antes de decidir sacando mi hilo iba a empalmar con uno de los temas con uno de los temas que salen en el EP Radio Neva esta canción iba a empalmar con el mar donde se mezcla todo en el que colabora Mac Tiburón de La Boca que es un temazo me flipa ese tema también y este tema iba a ir justo después de este porque utiliza el mismo sampler el Travel Blues iba a quedar en el final de Bélgica Antártica sonando el Travel Blues y el mismo sampler ya tratado de otra forma ¿no? troceado y chopeado y disparado con los pads iba a sonar justo después ¿no? entonces quedaban enlazados pero el mar donde se mezcla todo al final lo saqué del disco y quedó para el EP y ya hablaré de detalles de este tema porque también tiene tiene alguna amiga la producción entonces quedó apañado este el Bélgica Antártica para que sea el final de la cara del disco ya digo es uno de mis temas favoritos del disco por todo ese ese rollo trip hop y lento y y bluesero que tiene y si bien no estaba no estaba pensado para que sea un tema de de punto nemo sí que me me transmitió ese frío y esa soledad esa parte oscura de de estar aislado ¿no? entonces me encajó muy bien la letra no me encajaba el título de moscas a la miel pero cuando estaba desarrollando y buscando cosas para ideas relacionadas con el punto nemo con la Antártida con el Pacífico Sur encontré una mosca bueno un mosquito en realidad la Bélgica Antártica es un mosquito endémico un mosquito que no vuela endémico de la Antártida y es el único animal que es endémico o sea que solamente se puede encontrar en la Antártida o sea no hay otro animal que solamente esté allí y claro me pareció muy curioso ¿no? la canción habla de moscas en la miel y tal pues el nombre de un mosquito el nombre me resultó muy curioso ¿no? Bélgica Antártica y así que pues de ahí viene el nombre no tiene nada que ver con Bélgica en principio pero está sacado de ese puñetero mosquito un mosquito que no vuela por cierto así que ya tenéis todos los detalles de la canción espero que le deis una escucha ahora con todos estos datos que os he dado y pilléis ahí los puntos del tema como ya sabéis si os he dicho en otros vídeos está abierta el preorder para la edición en vinilo del disco tenéis los enlaces aquí abajo y en mis perfiles de Facebook y de Instagram y por favor si os apetece tener el disco en vinilo o conocéis a gente que le pueda molar apoyad un poco la causa nos vemos para el siguiente tema que ya abrimos la cara B del disco y seguimos nos vemos en los próximos vídeos y y y y y y y y y Gracias.